Siente mi zona, amazona, caliente mi zona Tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento a respirar, me muero de esperar I love and want you, love you, cien mil horas Latina, con su mirada te hace fina Ella es una rosarina, quiere más, quiere más, quiere más Latina, ella baila, mientras canina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Te siento a respirar, me muero de esperar I love and want you, love you, cien mil horas Latina, con su mirada te hace fina Ella es una rosarina, quiere más, quiere más, quiere más Latina, ella baila, mientras canina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Latina Latina La latina, se siente el olor de la cocina Y si faltas al arroz, llama a la vecina Ella se pone su jean que te contramina Ven pa' robarías que hay latina fina Y mi latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba, tanto Carmela México, Colombia, Chile, está por donde quiera Si te gusta esta canción, saca tu bandera La latina, la latina¡ La latina, su mirada te hace fina Ella es una osarina, quiere más, quiere más, quiere más Latina, ella baila, mientras canina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La Sina La Sina La Sina La Sina La Sina